Muchas gracias, Kika. Así es, aquí estamos en un nuevo segmento para hablar de lo que nos encanta a las mujeres, la belleza. Y hoy les traigo recomendaciones para el cuidado de la piel del cuerpo, porque como ustedes saben, ya estamos en los meses un poquito más fríos y en unas semanas algunas ciudades estarán fríes y más. Así es que la piel lo reciente muchísimo y tenemos que cuidarla. Aquí les traigo algunas recomendaciones para que la piel no se les irrite, para que no esté súper seca y para que siempre tengan una piel súper radiante. Empezamos con esta maravilla que no sólo me encanta lo que hace en la piel, sino también el precio. Y esta se llama Deep Nourishment Body Cream de Vaseline Radiant X y esta es una maravilla. No sólo porque huele delicioso, sino porque se absorbe súper rápido en la piel y tiene ingredientes increíbles. Miren, tienen vitamina C. tiene péptidos, manteca de karité y aceite de coco. Así es que ustedes se pueden imaginar lo mucho que esta crema hidrata. Además, deja la piel con un glow hermoso y como les dije, huele delicioso. Súper recomendada. Y aquí tengo una que es la que estoy usando en este momento y de verdad que me encanta. Este es el Body Lotion de Moroccan Oil. Sí, esa misma marca que hace productos para el pelo, pues ellos tienen una línea para el cuidado de la piel y tiene exactamente el mismo aroma que tienen los productos para el cabello. Así es que ustedes se pueden imaginar lo rico que huele esta crema. Además, tiene ingredientes como extracto de hojas de aloe que hace que la piel se sienta fresca y suave. Y por supuesto que tiene aceite de argán que hidrata muchísimo. Y además, también tiene aceite de semillas de camellias japonesas que ayuda a que la piel se fortalezca y se reafirme. Esto es riquísimo, de verdad, que se va a sentir como en un spa cuando lo use. Y aquí les tengo otra recomendación. Esta crema se llama Body Search de la marca Goldfarren MD y esta tiene ingredientes como la vitamina C, el extracto de semillas de sandía y ciruela. Esto aporta hidratación y firmeza en la piel. Además, esta me encanta porque te vea como un brillito, un glow en la piel hermoso. A mí me gusta ponérmela aquí en el escote y de verdad que me encanta porque además huele riquísimo y se siente que la piel está completamente hidratada cuando la usas. Y aquí tenemos un aceite. Esto no es una crema, pero también se vale usar aceites para el cuerpo, al igual que como lo usamos para la cara. Y este me encanta porque se siente como si estuvieras en un spa. Y lo más increíble de este aceite es que además de ponértelo como una crema para hidratar la piel luego de que te bañas, también lo puedes usar para bañarte. Y me encanta porque, como les dije, además de ponerlo para hidratarte, usarlo en el baño es toda una experiencia. Y vea la piel súper bonita, se siente súper saludable, se ve súper saludable y con un glow increíble. Obviamente tiene aceite de coco, tiene aceite de ciruela francesa y también extracto de hoja de olivo. Así es que esto hidrata increíblemente y me parece una excelente opción para los meses de frío para que la piel no sufra. Y para finalizar, aquí les muestro uno de mis productos favoritos. En serio que yo amo, amo esta crema. Esta se llama Butta Drop Refillable Oil Body Cream de Fenty. Y de verdad, señores, que esto es una maravilla. A mí me fascina ponérmela en las piernas cuando estoy usando algo corto porque deja un glow tan espectacular. Se ven las piernas tan saludables. Miren cómo queda la piel cuando te pones esta crema. Miren qué linda se ve, se ve saludable, se siente saludable. Y como les dije, huele riquísimo. Y lo mejor es que está elaborada con siete aceites, entre ellos el aceite de jojoba, el aceite de coco, aceite de salvado de arroz y aceite de girasol. Así es que ustedes se pueden imaginar que esto hidrata como nada. Y como ya saben, se la pueden poner en todo el cuerpo, pero a mí me encanta usarla en los brazos y en las piernas cuando estoy usando algo con escote, cuando tengo los brazos al descubierto y las piernas porque se ve demasiado espectacular. De verdad que les va a encantar si la prueban. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que me acompañen en otro segmento donde les estaré recomendando más productos para que se vean siempre bellas. Hasta la próxima.